... Buenas noches, hoy es 4 de abril y hoy hace 409 años que el rey Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos. Se expulsó a unas 300.000 personas de las cuales no se tenía la certeza de que se hubieran convertido al cristianismo tal y como ordenaron un siglo antes los reyes católicos. Por eso podemos decir que Felipe III fue el primer gran líder que tuvo Vox en España. Ahí le vemos en un cuadro de la época en el que apreciamos su eslogan, ala, ala, fuera. Ya no quedan reyes como los de antes. Por cierto, aquello marcó el inicio del siglo de oro en España, que digo yo, que si era de oro, pues que sería por algo. Y alguien que también reluce como el oro, mi partener, Rocío Manzaneque, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fuster, y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde casa. Y buenas noches también a los soldados del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire en el destacamento Misar de Manás, en Kirguistán. Chicos, gracias por lo que hacéis. Pero mucho cuidado con los kirguís, que acaban de descubrir la pólvora. Tras meses de idas y venidas, ya ha dimitido Pedro Antonio Sánchez. ¿Quién? Pedro Antonio Sánchez, el que era hasta hoy presidente de la región de Murcia. ¿Murcia tiene presidente? Pues ya no. Pues lo que decía yo, lógico. Veamos al ya expresidente de Murcia presentando su dimisión ante los medios. Tomo la única decisión que depende de mí, en este momento. Y esa decisión es la de, en estos momentos, se ha registrado en la Asamblea Regional mi renuncia, mi dimisión a presidir la región de Murcia. Me gustaría que en este país se pusiera más en valor la presunción de inocencia, porque creo que en eso está buena parte de la clave de un Estado de Derecho. Creo que con ella se ayuda a fortalecer nuestra democracia. Se le nota así como un cierto resquemor, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? ¿Le han regalado un traje? ¿Un bolso de Luis Vitón? Ya está. ¿Ha dicho chacho? En vez de acho. Fuster, no me creo que no sepas el motivo por el que ha dimitido el popular Pedro Antonio Sánchez. A ver, pues no, no lo sé. Uno tiene cosas más importantes que hacer. Las que el marca no se leen solos, ¿sabes? A María no le cuesta todo el día y nadie se queja. Que va a este periodista súper informada y eso ya no lo hace en el país. Pues hala, infórmanos. Vale. Pues Pedro Antonio Sánchez ha dejado su cargo de presidente de la región de Murcia por... Oye, ¿y si preguntamos a la gente? Qué huevos le echas, tía. Qué huevos. ¿Al señor Sánchez? Pues sé quién es, pero porque le he visto en la tele. Sánchez. No me preguntes el nombre, pero algo de Sánchez sí. El señor Chávez. Sánchez. ¿Ha dimitido ya? Sí. Sí, por su intervención en el problema de la pública. No sabemos lo que ha hecho, porque como todos tienen algo. Hombre, porque estará llevándose lo que no es suyo, digo yo. Aquí todos están, pues eso, a la que salta. Está imputado. Por corrupto. Por buena persona, no. Por ladrón. Pues, por irregularidades lamentables en su gestión. Se vería corralado ya y no tendría salida por ningún sitio. No tengo ni idea. A por chorizo, será. A ver, entonces, ¿quién dices que ha dimitido? ¿El presidente de Murcia? Ya, Rocío, no me queda claro qué es eso de Murcia. ¿En serio? Murcia es una región autónoma que está entre Alicante, Albacete y Almería. ¿Albacete? ¿Qué es eso de Albacete? Parece un nombre inventado. ¿Qué pretendes, Rocío? Lo digas, lo digas. Irme a casa cuanto antes. Pero bueno, pues, Pedro Antonio Sánchez ha presentado su dimisión para evitar un gobierno de tripartito formado por Ciudadanos, PSOE y Podemos, que en su opinión sería un desastre para la región. Como saben todos los que leen la Gaceta, el PSOE presentó una moción de censura apoyado por Ciudadanos ante los indicios de corrupción de Sánchez. ¡Ah! Corrupción. Para un día que no leo la Gaceta se me pasa todo, ¿eh? Exactamente, ¿cómo se ha corrompido este hombre? Con dinero en Panamá, financiaba el partido con adjudicaciones hinchadas, ¿era colaborador de Cárdenas? Pues a Pedro Antonio Sánchez se le atribuye haber firmado un contrato cuando era consejero de Educación con un implicado de la trama púnica para mejorar su presencia en Internet, algo que el juez Eloy Velasco, con su escrito ante el Tribunal de Justicia de Murcia, segura que no debería pagarse con dinero público ya que podría constituir un fraude. ¿Y cuánto pagó por este servicio de mejorar su presencia en Internet? Nada, cero trabajo que nunca se llegó a hacer. Pues sí que le ha salido a caro. Pero para que quede claro, vamos a poner un ejemplo práctico. Este es Luisfer y esta es Adriana. Luisfer ha conseguido el teléfono de Adriana. Aun sabiendo que tiene novio y que se puede meter en un lío, Luisfer le manda un WhatsApp a Adriana. Hola, soy Luisfer. ¿Qué tal? Adriana le manda un emoticono que se puede interpretar de muchas maneras. ¡Me quiere! Adriana tiene mejores tramas que atender y se va. Pero Luisfer, no le mires el culo, hombre, que te pueden denunciar por violencia a género. Perdón. El novio de Adriana ha visto un emoticono que se puede interpretar de muchas maneras. Oye, tú, ¿por qué mi novia te ha dicho que todo bien? ¿Qué te parece si bajo este dedito? Y Luisfer, ante la presión... ¡Dimito! ¡Dimito! Fuster, ¿en serio crees que este es el mejor paralelismo para explicarlo de Pedro Antonio Sánchez? Oye, pues mira, mucho más serio que los que hace Ignacio Escolar y a él imitan la televisión española, claro, a nosotros no, porque como estamos vetados, entre comía no, entre comía no. Fuentes cercanas al expresidente de Murcia aseguran que Pedro Antonio Sánchez ha aceptado la oferta del PP de apartarse de la presidencia hasta que quede libre de todos los cargos y pueda volver a su cargo con el expediente impoluto. ¿Eso se lo ha dicho Rajoy? Sí. ¿Le ha creído? Pues parece que sí. Pedro, ¿te has creído Rajoy? ¿No te acuerdas de Camps o de Ignacio González? De Rita, te has acabado. Pedro, brincáete. Uf, Dios. Hoy hemos conocido una gran noticia, histórica bajada del paro. ¡Yujú! Y sube más de 160.000 el número de afiliados en la seguridad social, aumento que no se ha producido desde 2001. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡España! Yo soy español, español, español. Es como lo ha celebrado el gobierno. Pues no lo sé. Lo he leído, Rajoy se ha subido el sueldo en un 1%. Bueno, podría, pero no. Le hemos subido la paga al rey. Pues también se podría haber leído eso, pero no. A ver, Fuster, ¿sabes realmente cómo lo han celebrado? Subiendo la cuota de autónomos. Disculpa un momento, Rocío. ¿Qué decías? Pues que la base mínima de cotización en la seguridad social de los autónomos subirá un 3% a partir de julio. Esta base pasará de los actuales 893 a los 920 euros. Pero vamos a ver, Ciudadanos había llegado a un pacto de investidura con Mariano Rajoy que incluía el acuerdo de elaborar una ley de reforma urgente del trabajo autónomo. Y recalco, ¡urgente! Sí, ese fue uno de los puntos estrella del acuerdo entre el PP y la formación aranja. Comprendo. Y no decía el gobierno con su pacto con Ciudadanos que se iba a articular un sistema de autónomos en el que se pagara Hacienda más en función de los ingresos del autónomo que mediante una maldita cuota fija, que la cuota también se paga cuando te vas de vacaciones. Sí, creo haber leído algo sobre eso. Bueno, pues si yo estoy indignado, me imagino cómo estará el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos con una escopeta en su regazo, acariciando la munición, hablándola, poniéndole nombre a todas las balas, esperando el momento en su cabeza para pasar a la acción. Deja de imaginar tanto que luego siempre te llevas chascos. Yo he ido a preguntar al presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, así que veamos qué opina sobre esta subida. ¿Consideran que están faltando a sus promesas electorales Ciudadanos y el Partido Popular con la aprobación de estos presupuestos de cara a los autónomos? Bueno, yo, vamos a ver, lo que yo conozco de los presupuestos para los autónomos va en la buena dirección. Que esté subiendo en este momento un 3% para seis meses, que es un 1,5% durante un año entero, es el entorno que ha habido en los últimos 15 años. El año que viene volverá a subir. Yo creo que lo ideal es que suba en torno al 1%, el 1,5%. ¿Sabe lo que dicen en el Reino Unido y en Holanda? Que aquí en España se paga 50 euros de cotización a la Seguridad Social. ¿Por qué cree que no se habla tanto con ustedes? Porque hay quien todavía sigue creyendo en un diálogo social vintage del año 78. El mundo económico, social y laboral tiene otro tipo de agentes diferentes. No hueles como a... es un olor familiar. Me encanta el olor a PP por la mañana. Oye, señor Amor, que usted representa a todo un sector de trabajadores muy importantes en España. Señor Amor, menos amor y más orgullo, que son autónomos y usted parece que dependa de alguien. Como nos ha parecido algo extraño en la crítica que ha hecho el presidente ante esta subida de la cuota de autónomos, nosotros hemos salido a la calle de urgencia para preguntar qué opinan sobre este incremento otros autónomos que no reciben subvenciones. Puede subir, pero si tenemos beneficios, sí. Pero si sube y tenemos los mismos antiguos, no nos vale para nada. Todo lo que sea pagar más, aparte de todos los impuestos ya que hay, es un problema porque nosotros los autónomos lo que necesitamos son ayudas o algún tipo de beneficio fiscal. Al final todo lo que intente ser emprendedor pues lo tiene un poquito más difícil. Y España está llena de autónomos. Prácticamente trabajamos para pagar impuestos, trabajamos para el Estado. Ay, ¿sabéis autónomos por qué el gobierno pasa tanto de vosotros? Pues porque no hacéis huelgas, porque no podéis hacer los liberados sindicales y porque las mariscadas las pagáis de vuestro bolsillo, con el 21% de IVA. Y eso sí que no se puede deducir. Así que o asaltáis el Congreso, en domingo en el mejor de los casos, o subís vuestras facturas a los consumidores para poder pagar la subida de la cuota... Mierda, he dicho eso en voz alta. Perdón. Sigue la guerra interna dentro del socialismo. Hoy hemos conocido que se ha creado un grupo de apoyo a Pedro Sánchez dentro del feudo de Susana Díaz. ¿Dentro de dónde? ¿De dónde? Del feudo, Fuster Day, su casa. ¡Ah, del feudo! ¡Mierda, del feudo! La agrupación socialista del barrio de Triana, a la cual pertenece la líder andaluza, ha convocado una reunión pública para configurar un grupo de apoyo a Pedro Sánchez que se denomina Triana con Pedro y que está siendo muy activo en las redes sociales. Tiene 128 seguidores. Tiene 128 putos seguidores ese grupo de Twitter, de redes sociales. ¿Esta información quién te la ha dado? ¿Susana Díaz? ¿De verdad, Rocío? Estoy harto. Estoy harto. No puedo más. Estoy harto de Susana Díaz. Estoy harto de Pedro Sánchez. ¿Por qué no hacemos por una vez periodismo? Vamos a hacer algo. Es hora de saber ya qué hace el tercer candidato. Y mira, nos pide paso nuestra reportera Adriana González, que está en el mitin que está dando Pachi López en Bilbao. ¡Qué bueno! Hola, buenas noches, Fuster. ¿Dónde estás exactamente? No veo muy bien. Esto es una locura. Estoy en un San Mames a rebosar. No cabe un alfiler en el estadio. Las gradas se vienen abajo. Desde que se retiró Gurpegi no habíamos visto algo así en San Mames. Pero, Adriana, es que estás tú sola. Que no te oigo, Fuster. Que hay demasiada gente gritando. Esto es una locura. Hace tres horas que abrieron las puertas de San Mames y la gente no para de cantar. Pero, ¿a qué vas a cantar si estás sola? ¡Sola! ¿Qué dices, Fuster? Pachi, Pachi, Pachi. Adriana, eso lo estás haciendo tú con la boca. Para nada. Parece que Toquero haya marcado un gol. Ari, Ari, Ari. Toquero, Lendakari. Ente, ente, ente. Pachi, presidente. Ambientazo en San Mames. Adriana, basta, basta. Estás cantando tú, tú. Que no. Que sí. Pues intenta hablar y que escuchemos los cánticos a la vez. Venga. Claro. ¡Oe, oe, oe, oe! Fuster, esto está lleno. Se nota, se siente. Pachi, presidente. He dicho que la reventa se ha puesto a las botas. De los pachis deportivos que campean por Euskadi. El mensaje del candidato ha sido claro. To-tel-soe, un clan. Sol-la-yen de Pachi. La-la-la-la-la-la. El programa económico del candidato. Súper, súper, Fuster. Venga, va. Adriana, fenomenal, ¿entrevista a alguien? Eh... Venga, da igual, que no te voy a despedir, tonta. Es que no hay nadie en el mítin de Pachi López. Ya me han dicho que en la tele aburrida es cosa que hace 13 Televisión. Vale, Adriana, aunque mucha gente en sus casas no pide como yo, pues yo de verdad creo que ha sudado la camiseta. Gracias. Partido a partido. Partido a partido, ¿viste? Señores. Bueno, te vemos la semana que viene, pero ya lo tienes claro, ¿verdad? Olvídate de Pachi López. ¿Entonces no voy al encuentro que va a tener Pachi López con el Sindicato de Hombres Invisibles? No, mira, desaparece. Fuera. Y por fin hemos llegado al final del problema. Del programa, ¿qué quieres decir? Cierto, cierto, cierto. Del programa. Y les dejamos ya con Gonzalo Banzi, con el gato al agua. Y se han llegado hasta aquí. Gracias por nada. ¿Esquizó usted qué se dijo allí? ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Leones! ¡Leones! ¡Tigres! ¡Leones! ¡Todos quieren ser los campeones! ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!